Buen día, gracias. Ocho de la mañana con 25 minutos y ahora estamos en contacto con la señora Sandra Sarmiento, vicepresidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza, APEP. Y la verdad que es un sector muy perjudicado, las peluquerías, sus propietarios me refiero, piden trabajar para subsistir y evitar tragedias en familias por falta de ingresos. ¿Cómo estás señora Sarmiento? Muy buenos días, gracias por su gentileza. Buenos días Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es la situación que nos pinte el panorama, como se dice, en torno a estos establecimientos? ¿De qué manera están afectadas, más aún con la segunda ola que ha sido más fuerte que la primera? Correcto, mira, estamos sumamente preocupados porque nuestro rubro de peluquerías, barberías y centros de belleza está camino a desaparecer. Ya a la fecha han quebrado 20.000 centros de belleza, que es el 50% de lo que había hace un año. Y en esta etapa es muchísimo más duro seguir en pie porque venimos arrastrando deudas de la cuarentena pasada, de esos tres meses que no pudimos trabajar, y también de la inversión que tuvimos que hacer para poder reactivarnos. Nosotros como empresarios responsables nos comprometimos a reactivarnos con todas las medidas de bioseguridad, y eso fue lo que hicimos. Aquí quiero recalcar algo que es muy importante. De esas 20.000 peluquerías que han quebrado, en promedio cada una tiene cuatro trabajadores. Estamos hablando de casi 80.000 personas que se habrían quedado sin trabajo. Y en su mayoría son mujeres, mujeres que además sustentan sus hogares. Con ellos se les está privando a estos 80.000 hogares a las necesidades básicas de comida, de educación y de casa. Y claro, lo que no entendemos es que a pesar de tener un protocolo de bioseguridad homologado y avalado por el MINSA, y haber salido en la fase 2 en el 2020, ahora el Estado nos dejó de lado. Asumimos, sí, pues que es una omisión involuntaria, pero es lamentable para nosotros. Por eso pedimos nuestra pronta reactivación. Ahora, señora Sarmiento, ustedes son conscientes de los riesgos que existen en esta segunda ola. En el sector de las peluquerías ha habido número de contagios, colegas que han fallecido. ¿Cómo se desarrolló? ¿Funcionaron el cumplimiento de los protocolos o tuvieron problemas? No, absolutamente ningún problema. Yo creo que en ningún medio ha salido que ha habido un solo caso de contagio en las peluquerías. Porque para todos es conocido que el protocolo en nuestro rubro es visible para el cliente. Yo creo que aquí hay que aclarar varias cosas, ¿no? ¿Cuáles son las características de nuestro rubro? Probablemente no todos lo saben. Lo primero es que nosotros no generamos aglomeración. La atención es previa cita. La visita de las personas no es una visita social. La gente no viene en grupos a atenderse. Viene la persona que se va a atender y se va. Y algo muy importante. En los centros de belleza el cliente no tiene la necesidad de quitarse la mascarilla. Y a esto súmale todo a las medidas que como empresarios responsables tomamos. Los empleados están, los trabajadores están debidamente vestidos con su mascarilla, su protector facial. Para las peluquerías el tener las manos siempre con agua, detergente y jabón es algo que hacíamos ya antes de la cuarentena. Señora Sarmiento, le vamos a pedir que nos acompañe unos minutos, tenemos que cumplir con la publicidad y regresamos con usted. Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, 8 y 37 de la mañana. Jorge Turpo y Carlos Villarreal, tenemos el placer de acompañarlos. Y estamos conversando con Sandra Sarmiento, vicepresidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza. Hay una crisis muy grande en este sector. Sandra, en esta etapa de pandemia, la informalidad ha aumentado de manera considerable en el país. En el sector de peluquerías, ¿ocurre lo mismo? Por supuesto, Carlos. Y ese punto es muy importante que lo pueda mencionar. Lo único que está en este momento fomentando el gobierno al tener a las peluquerías cerradas es la informalidad. Porque recordemos que el 80% de las peluquerías son nipes, con lo cual viven del día a día. Entonces, lo que está pasando en la realidad es que las peluquerías están atendiendo a media puerta. Y por otro lado, también tenemos estilistas, fotólogos, etcétera, que los estamos obligando con estas medidas a hacer servicios a domicilio. Y aquí la asociación APEP ha sido muy clara desde un inicio. Nosotros no recomendamos los servicios a domicilio por dos razones importantes. Primero, porque no podemos imponer nuestros protocolos en la casa del cliente. Y segundo, porque exponemos la integridad de nuestros trabajadores, ya que no sabemos quiénes forman parte de la familia a la que los mandamos. Jorge, o sea, ¿no es una alternativa el trabajo a domicilio para ustedes? No lo recomendamos. Nosotros hemos sido muy claros desde un inicio, como te digo, porque cómo imponemos el protocolo, que además está estructurado para poder implementarlo en el salón, cómo podemos imponerlo en la casa del cliente. Los clientes, algunos clientes serán muy cuidadosos, otros clientes probablemente no. No, imponer un protocolo en la casa de un cliente es casi imposible. Además de, ya hemos visto muchos en las noticias, que no sabemos también cuál es la salud mental de todas las personas a las que nos exponemos cuando mandamos a alguien a la casa de una persona, ¿no? Y señora Sarmiento, desde su experiencia, discúlpame, Carlos. Sí, dale, dale. Desde su experiencia. En los últimos años hemos visto que, al menos, bueno, en Arequipa se ha incrementado exponencialmente el negocio de las peluquerías, los spa. El peruano, desde su experiencia, el peruano, la peruana, ¿es vanidosa? ¿Le gusta estar mejor presentado en este tiempo? ¿Cómo ha cambiado eso también el tema de la emergencia sanitaria? Mira, yo no lo diría, no lo llevaría por el lado de la vanidad. Yo lo llevaría por un tema de higiene y de salud. Yo creo que el cuidado personal es algo que estamos valorando cada día más. Y ojo, no solo en mujeres, también en hombres. Entonces, he ahí porque el sector del cuidado personal viene creciendo año a año. Y como tú bien dices, en Arequipa, y no solo en Arequipa, en todas las provincias del Perú, el sector de peluquerías es un sector que viene creciendo día a día. Los centros de belleza en general, barberías también, centros de estética. O sea, todo el sector en sí viene creciendo, pero es por un tema de higiene y de salud. Y obviamente, detrás sí hay un tema de bienestar emocional que no se le puede quitar, que va de la mano probablemente incluso con el bienestar mental para que las personas puedan sentirse bien. Sandra, ¿ustedes han tenido acceso a diálogo con representantes del Poder Ejecutivo, de los encargados de establecer estos protocolos para hacerles llegar la necesidad de una reapertura de las peluquerías? Correcto. Mira, hemos tenido acercamientos con PRODUCE, hemos tenido acercamientos con la Comisión Multisectorial, les hemos expuesto nuestros protocolos, definitivamente nos hemos sentido evidentemente excluidos, porque el año pasado las peluquerías, los centros de belleza, hemos salido en la fase 2, con lo cual demostramos que estamos preparados para atender en cuarentena. ¿Pero hay un compromiso hacia ustedes de parte de estas autoridades del Comité Multisectorial? Sí, hay un compromiso de darnos una respuesta, que estamos a la espera de esa respuesta, para poder reactivarnos cuanto antes. Es tan grave la situación que, para que tengan una idea, cada día que pasa de esta cuarentena cierran casi 300 centros de belleza por día. Ya vamos 20 días desde que inició la cuarentena, y nos quedan 10 días más para que termine esta segunda vez que nos han dado los 15 días. Entonces, estamos sumamente preocupados, porque cada día que pasa son 300 centros de belleza que están quebrando, y con esos 300 vienen familias detrás, vienen hijos, padres, hermanos, que dependen de los ingresos de las personas que trabajan en estas peluquerías. Muy bien, esperemos que la respuesta se pueda conocer en los siguientes días, cuando se dicten las nuevas medidas restrictivas, o se levanten algunas de ellas en las regiones que hayan mejorado los índices de contagio y todo lo demás. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, señora Sandra Sarmiento. Muy buenos días. Gracias. Gracias.